Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. La Liga MX es noticia en las últimas horas, y no por un hecho precisamente futbolístico. Los inadmisibles hechos de violencia ocurridos en el encuentro entre Querétaro y Atlas, por la novena fecha del clausura 2022, fueron condenados no solo a nivel nacional, con varias personalidades mostrando su rechazo, sino también que llegaron a distintos países, que se hicieron eco de la tragedia. En Argentina, el reconocido periodista Martín Lieberman se refirió a este condenado hecho. La verdad que estamos conmovidos, no es para nada un domingo feliz, si bien hacemos este programa con mucho gusto y con mucho deseo, y esperamos que llegue, porque además somos un grupo de gente que se lleva bien opinando de aquello que tanto amamos, ellos lo jugaron profesionalmente y nosotros estudiamos para formarnos y poder opinar junto a ustedes. Pero la verdad que cuando uno ve episodios como los que se dieron este fin de semana, el deporte pasa a un tercerísimo plano. La verdad que creo que no le importa a nadie cómo juega Boca, o qué pasó con millonarios en Colombia, o cómo fue el clásico de la U de Chiri y Colo Colo, lo vamos a analizar, les vamos a contar, habrá reporte. Pero hay situaciones de una magnitud supina que hacen que esto quede reducido a la mínima expresión. Y en realidad es algo que se viene sosteniendo en el tiempo, yo hace no mucho, si revisan mi TL en Twitter, arroba Lieberman Martín, también en Instagram tengo ese mismo arroba, van a ver que vengo diciendo que el fútbol está en coma. El fútbol ayer lamentablemente murió. Esto no es normal, no entiendo cuál es el objetivo. Vieron que la gente, cuando venden las entradas y me conseguís y me ayudás, ¿a qué vas a ir a la cancha? Vos estás loco, vos querés a tu familia, querés a tus hijos, querés a tu mujer, querés a tu mamá, a tu papá. Ir a la cancha no es una situación normal, no es ir al cine, que no te mientan, no es ir al cine. Ir a la cancha no es ir al teatro. Ir al estadio de fútbol supone una cuestión de riesgo que pone en tela de juicio tu regreso. O sea, vos vas a la cancha, en el lugar del mundo que sea, y no sabés si vas a volver a tu casa. Motivo por el cual entiendo que se transformó en algo que seguramente no imaginamos nunca y lógicamente su concepción nada tuvo que ver con esto que estamos viendo hoy por hoy. Los únicos que lograron, los únicos que lograron, y hasta ahí, porque a veces vemos algunos episodios en las estaciones de tren, en las anteasencias del estadio, los únicos que sacaron a los bravos son los ingresos. Hubo toda una decisión de fondo que tuvo que ver con las entrañas del fútbol inglés, los extirparon a esas basuras, a esas lacras, que eran los dueños de los clubes. Claro, allí la política, y no hablo de la política deportiva, la política nacional tuvo que dejar de utilizarlos como brazo ejecutor. Y ese me parece que es el principal frasquero que tenemos por estos lados. Muchos de los que delinquen en los estadios de fútbol, es mentira que son barras bravas, son delincuentes disfrazados de hinchas, muchos de ellos ni siquiera son del equipo en el cual están haciendo la porra, como le dicen en México, y son utilizados por fuerzas nacionales, políticas, sindicales, como fuerzas de choque. Entonces no les conviene que ese hombre termine tras las rejas, porque en la semana los utilizan. Muchos incluso, hemos visto luego de algún episodio lamentable, son muchos, podemos ir revisando y encontraremos muchos en el camino, y después les dicen, este trabaja acá, este trabaja... ¿Y cómo puede ser que nadie se da cuenta que está bien delincuente, enquistado en esta sociedad? Lo que hemos visto en México, creo yo, superó absolutamente cualquier antecedente. Y miren que en la Argentina, estamos curados de espanto, ¿eh? Porque en la Argentina, lamentablemente, empezamos a familiarizarnos con la muerte en el fútbol. Empezamos a entenderlo como un hecho que puede pasar. Los que cruzamos la barrera de los 40, nacimos con un fútbol con visitantes. Mi hijo, que tiene 12, no entiende cuando yo le digo, mirá, papi, acá iban los de River y acá iban los de Boca. Acá iban los de Racing, acá iban los de Independiente. ¿Vos sabías que en la cancha de Huracán iban los de San Lorenzo y en la de San Lorenzo iban los de Huracán? Y me mira pensando que le estoy haciendo un chiste. Pobre. Pobre, porque Blas no tiene idea de lo que le estoy hablando y no cree que eso es verdad. Lo tuve que mostrar en alguna plataforma. Vení, me dice, tate, mirá. Ves, dividían la mitad de la cancha para uno y la mitad de la cancha para el otro. Hay una generación que no tiene idea que eso pasaba y por suerte no lo va a ver, porque no estamos en condiciones que lo vean. Si ayer que estaban las dos hinchadas pasó lo que pasó, esos niños, esos chicos, esos jóvenes, esas mujeres, esos hombres, dé bien, que son muchos, no vuelven más a una cancha de fútbol. No vuelven más a una cancha de fútbol. Si están en su sano juicio, porque embanderados en la pasión, tergiversados los valores, creyendo que eso es amor, amor por el club, mentira, que no te mientan. Y vos no te engañes, no te engañes cuando alguien, no, porque cantaron en contra de mi equipo, entonces yo, entonces vos qué. O sos un delincuente o sos una persona de bien. Acá no hay, soy un poquito delincuente, te tiro una piedrita y después soy un tipo de bien, me pongo el traje en la semana. O sos una persona de bien o sos un delincuente. O arrojás una piedra y sos un cuasi asesino, o sos un tipo que camina derecho por la vida y cuando hay líos se parás. O no te metés o te vas rápido. Me parece que llegó el momento, hay un punto de inflexión en el fútbol mundial. Porque hoy en Brasil, en el clásico de Belo Horizonte, entre el cruzorio y el atlético Mineiro, hubo situaciones muy tensas, incluso con muertos también. En México nos cuenta el gobernador de Querétaro que no hubo muertos. La verdad que me cuesta creerle, uno dice, cómo le crea el gobernador de la ciudad. Pero, la verdad, yo lo que vi es gente que yace en el cemento con su... Ustedes vieron las imágenes, me cuesta mucho hablar de las imágenes. Situaciones muy feas de describir. Ustedes creen que ninguno de esos que vimos en el fin de semana estaba muerto. Yo veía gente patearle la cabeza a un hombre absolutamente ensangrentado, inerte, sin movimiento alguno, ni hablarse con la imposibilidad absoluta de defenderse. Desnudarlo, digamos. Lo peor, lo peor de lo peor, esos delincuentes, esos asesinos, esas asquerosidades vivientes que andan sueltas por México en este momento. Y cuando digo que andan sueltas por México, no significa porque hoy escuché a algunos... O tenía que inventarme que algunos digan, habla de Argentina, ustedes no están para tirar manteca al techo. No, señor, por favor, no sea ignorante. Esta situación nos abruma, nos supere, no tiene que ver con banderas, ni con patrias, ni con nacionalidades. Es una situación que lamentablemente se da en todos lados y en la cual los jugadores también han sido muy responsables. Nosotros ni hablar, ¿eh? Yo siempre que hago una locubración, sepan que pongo a los periodistas, pongo alguna cuota de responsabilidad. Ahora, de ninguna manera la misma que los dirigentes deportivos, de ninguna manera la misma que las autoridades policíacas o judiciales, de ninguna manera la misma que los dirigentes políticos a nivel nacional y ya no solo deportivos. De ninguna manera ellos son los máximos responsables. Si le tienen miedo las barras, si los aprietan, déjame entrar, dame sin entrada, poneme un micro porque si no yo sé que tu hijo, tu nieto va allá, a la casa, a la casa. Yo entiendo que le pueden tener miedo. Nadie los obligó a ser presidentes, vicepresidentes, secretarios de un club. Nadie los obligó a estar ahí. Si no les da, si no tienen la espalda suficiente, si tienen miedo, claro que pueden tener miedo. ¿Cómo no tienen miedo? Son un sonso, ¿no tienen miedo? Váyanse a su casa. Ahora, recién escuchaba, terminó el partido de Boca y escuchaba a Orsini decir, le pido perdón a la gente. ¿Perdón de qué pedís, Orsini? Sos un tipo de bien, sos un tipo honesto, jugaste, jugaste bien, jugaste mal. La gente, la gente está loca, hermano. No le pidas perdón. No le pidas perdón. La gente cree que la entrada al fútbol es un pasaporte al insulto. Habrás he visto. ¿En qué trabajo? ¿En qué lugar del mundo? Vos ves que porque algo no sale bien, la gente tiene derecho a insultar al que está desarrollando la tarea, no lo vi en ningún lado y encima vos le pedís perdón. Pero no es Orsini. Quiero utilizar el ejemplo Orsini para intentar visibilizar lo tergiversado que está todo. ¿Cómo va a pedir perdón porque Boca perdió? Pedí perdón si te fuiste de joder y no fuiste a entrenar tres días. Ahora, si vos sos un tipo de derecho que hace las cosas bien y el partido lo perdieron, no tenés que pedir perdón. Está todo mal. Está todo mal. Y está todo mal porque subimos a la pepa, porque no pasa nada. Todos son iguales. Una locura. Pero no hay consecuencias. Los argentinos estamos acostumbrados a que no hay consecuencias por nuestros actos y por eso estamos todo el tiempo transgrediendo. Hay cuestiones de lejos. Ya se habló aquí, puntualmente en Argentina, son contravenciones que no son para... Claro, bueno, ahí está. Cuando quisieron votar a favor de la ley, nadie levantó la mano. Bueno, vamos a saludar a Francisco Gabriel. Vos sabés que a mí, lo único que dijiste vos, y a mí me llamó la atención siempre, es cuando voy a los mundiales, nos ha tocado jugar con México y además he ido a partidos de México, no tenía que jugar a Argentina, pero he ido a verlos, como por ejemplo en Rusia. El exceso de alcohol es grave. Sí. El exceso de alcohol es grave y yo he visto lanzar vasos de cerveza llena a la cabeza del otro. O sea, tampoco me pintes carmelitas de calzas en los mexicanos porque no lo son. En la generalidad... No lo son los argentinos, no lo son los mexicanos, no lo son. De alcoholidad y como concurrencia al público... No lo son. Un tipo en su sano juicio no le arroja un vaso lleno de cerveza grandote hacia otro. Martín, yo creo que la violencia es multicausal, ¿no? Yo estoy convencido que mientras haya apatía de parte del Estado, va a ser muy difícil controlar todo esto. En cualquier sociedad y en cualquier actividad de la sociedad, si el control del Estado no es la que rige las normas de convivencia, pasan estas cosas. Paco, te damos la bienvenida. Buenas noches. Debe ser un día muy triste para ustedes. Lo es para nosotros también, te lo puedo asegurar, aunque estemos a la distancia, porque las imágenes son de una crudeza pocas veces vista. Buenas noches, Martín. Un gusto saludarte a ti, a todo tu panel. Estoy seguro que a todos les duele. Como a la distancia alguna vez me tocó ver la tragedia de Geisel y sin ser inglés o italiano lo sufrí y me dolió. Y cuando sucedió algo en Argentina, lo sufrí y me dolió. O en cualquier lugar, porque soy gente de fútbol desde niño. Desde niño. Y mi padre me llevaba al estadio, como seguramente a todos ustedes, porque somos apasionados del fútbol y vivimos otro tipo de fútbol. Para mí, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Hoy, más que nunca, estoy convencido de ello. Y tengo una anécdota. Posiblemente no lo recuerden. La primera vez que fue Maradona, México, como Ca Juniors, principios de los 80's, a jugar un partido contra América de México. El estadio Azteca se llenó como nunca. Nunca se volvió a llenar. Más de 120 mil espectadores sobre cupo para ver al que decían que era el fenómeno, el próximo fenómeno del fútbol. Había una porra, un grupo de 20 aficionados de Boca Juniors, entre los 120 mil mexicanos que le iban a la América. ¿Tú crees que hubo algún problema? ¿Tú crees que hubo algún índice de violencia o agresión? En lo más mínimo, en lo absoluto. Y todos los partidos en México siempre eran así. Nuestra sociedad se ha deformado. Hoy no voy a hablar de la sociedad y por qué se ha deformado, porque hay un montón de cosas que hablar. Y el fútbol, para mí, es reflejo de nuestra sociedad. Lo que se vio ayer en el Estadio Corregidora de México es inaudito, inconcebible. Sin embargo, habían indicios de que podía suceder, porque ya habían otros datos similares, bueno, no similares, pero agresiones graves, graves, invasiones a la cancha del Estadio Jalisco, golpizas a policías. No como lo de ayer, no como lo de ayer, pero habían indicios. Y nadie hizo absolutamente nada, porque no hay consecuencias. Porque las mismas leyes de hace 40 y 50 años, cuando era un fútbol diferente, son las mismas que se aplican hoy en día. Es inconcebible. Es inconcebible. Si los ingleses pudieron cambiar la historia de su fútbol, es porque hubo consecuencias. Porque al agresor, al delincuente, le hicieron pagar. Desafortunadamente, en México, en nuestra sociedad y en el fútbol, no hay consecuencias. Y por eso es que sucede lo que ayer vimos todos. Hay, es verdad, y cuando hablamos de las consecuencias, hablamos de, no sé, podemos hablar de los hooligans, podemos hablar de Rudolf Giuliani en Nueva York, tolerancia cero, digamos. Como, hay cuestiones icónicas, puntos de inflexión en diferentes ámbitos, que tienen que ver con la mano dura. Y acaban de decir, no, los derechos humanos. ¿Y los derechos humanos de los que mataron ayer? ¿Dónde están? ¿O viste que enseguida te saltaron los derechos humanos? No, vos sos de derecha, no. No, no, ignorante. Soy, soy de la vida. Soy de la vida. Eh... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.